¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mi amor secreto, ¿dónde vas? Yo me voy, voy por el mundo Voy siguiendo una ilusión ¿Qué cosas es que buscas? Yo estoy a tu lado Ven, bien mío, ven, bien mío, ven Que yo soy tu canción Es mi canto, es tu canto Es poema y promesa de amor Es mi canto, es tu canto Dulce verso que habla corazón Oh 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 ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Mi amor secreto, ¿a dónde vas? Yo me voy, voy por el mundo Voy siguiendo una ilusión ¿Qué cosas que buscas? Yo estoy a tu lado Ven, bien mío, ven, bien mío, ven Que yo soy tu canción Es mi canto, es tu canto Es poema y promesa de amor Es mi canto, es tu canto Dulce verso que habla el corazón Es mi canto Dulce verso que habla el corazón Dulce verso que habla el corazón